Uno de los personajes más famosos en México fue Rubí Ibarra, la popular quinceañera que se hizo viral luego de que sus padres invitaran a medio país a la celebración de su fiesta. Recientemente, a pocos días de que se cumplan dos años de su ascenso, Rubí decidió compartir un video, grosero, que jamás imaginó lo que sería capaz de provocar en sus fans, luego de estar desaparecida de las redes sociales volvió a lo grande. En el primer metraje se puede observar a un reno de peluche que mueve su trasero con motivo de la ya cercana Navidad, sin imaginar que despertaría los bajos instintos de sus seguidores. En la publicación, la quinceañera más famosa de México escribió, ¿Cuántos de ustedes traen esta actitud hoy? Ya, 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 feliz domingo tengan amigos, pasenla super. ¿Cuántos de ustedes traen esta actitud hoy? Belleza de Rubí, otros le pidieron de regalo ese maravilloso juguete, y un usuario de Facebook fue más allá y escribió, Imaginé que eras tú con ese movimiento y me puse a pensar muchas cosas contigo. Rubí, no conforme con el video, compartió una fotografía en la que presumió la ocasión en que viajó a Miami, en donde aprovechó para dar a conocer que ya se encuentra preparando un nuevo sencillo, que llevará por título juntos hasta el final. La imagen de Miami forma parte del recuerdo de Rubí de sus inicios, pues se trata de la primera vez que fue al país estadounidense, y escribió al pie de la foto, Les quiero compartir un lindo recuerdo de cuando conocí este lindo lugar, cuando esta experiencia recién comenzaba en mi vida y yo me aventuraba hacia un mundo desconocido. Con información de Mundo Hispánico, Facebook y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.